Un agente de la DECRIM que lo perseguía por su presunta vinculación con el homicidio de un profesor de educación física y taxista de aplicación móvil, un cuerpo atado de manos y con un balazo en el cráneo fue hallado en el sector El Valiente. Nuestro compañero Sandy Cuevas se encuentra en directo con más detalles desde ese barrio adelante. Gracias efectivamente los hombres que ataron de las manos y propinaron un tiro en la cabeza al profesor de educación física. De 43 años, Edy Antonio de la Cruz Pérez se llevaron su carro y otras pertenencias de acuerdo a sus familiares. Yo no entiendo, porque si ya lo tenían amordazado, porque tenían que matarlo, si ellos tenían todo, ya ellos se hubieran llevado todo. ¿Por qué me lo mataron? ¿Por qué? Eso no se puede quedar así, no. Ay no, él no se puede quedar impuro. Si alguien lo tenía ubicado, si lo estaban siguiendo, uno no tiene información de nada ahora mismo. De la Cruz Pérez supuestamente, como de costumbre, salió de su casa a las 5 de la mañana a bordo de su vehículo, el cual no apareció en la calle primera del residencial Rivera del Caribe, donde fue encontrado sin vida. Esto es algo que nos ha consternado. Nos deja hoy con la cabeza impensante, porque fue algo inesperado. Porque mi hermano es una persona, somos una persona intachable, de camino recto. Al recordar a su pariente como un hombre entregado a su familia y a sus alumnos, consternados familiares desde la Cruz desconocen si tenía algún problema con alguna persona. Pérez Cruz tenía cuatro hijos, entre ellos una niña de ocho meses, y llevaba dos años trabajando como profesor de educación física en la Escuela Básica María Carol de la Caleta. Es una persona sumamente responsable, servicial, siempre presto para todo, muy querido por toda la comunidad educativa, y eso de verdad que nos ha consternado, es un hecho muy indignante. Agentes de la policía mataron en un supuesto intercambio de disparos a Alfredo Pifa Reyes, alias El Ratón o Mata Taxista, la mañana de este miércoles en el sector Los Frailes, en Santo Domingo Este. Este profesor de educación física, quien en su tiempo libre realizaba labores de taxista, la Policía Nacional tiene bien avanzadas estas investigaciones. Según Pesqueira, los otros implicados son Giancarlos, alias Mata Mata, y Jorgito Apodado La Piedra. La policía exhortó a los demás implicados en la muerte del profesor de educación física entregarse por la vía que entiendan pertinente. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias. Tras haber sido despojado en menos de cuatro meses de dos motocicletas que usaba para trabajar como mototaxista de aplicación móvil, un hombre pide a las autoridades detener a los responsables. Henry Zavala, de 30 años, quien es padre de dos niños, explicó que luego del primer robo tuvo que tomar un préstamo bancario para comprar la segunda motocicleta que también le fue sustraída. Se fue y hice mi reporte formal en la Policía Nacional. Quedé en espera, fui dos o tres veces, nunca me dieron respuesta. Por eso acudí a sacar otro motor. El primer motor me lo robaron en Sabana Perdida, en Villa Mella, y el segundo fue en la FEN. Zavala, residente en Villa Mella, espera que las autoridades agilicen la investigación y capturen a los responsables. Cambiamos de tema y ante la sospecha de que una persona podría tener viruela del mono en el barrio El Hobo, en la comunidad Azuana de Padre de las Casas, autoridades de salud pública realizaron una visita de inspección en la zona. Héctor Abreu, con los detalles. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, residentes en la comunidad El Hobo, en el municipio de Padre de las Casas, dijeron la mañana de hoy estar preocupados, ya que según manifestaron sospechas que un nacional haitiano tiene la viruela del mono. La comunidad El Hobo, prácticamente hubo un haitiano que vive en la misma casa, que presenta unas empollas llenas de agua. Son una roncha que tiene por ahí. Del hospital, él fue al hospital, del hospital lo mandaron para acá. Volvimos, lo mandamos para allá y volvieron y lo mandaron. O sea que el haitiano está en una finca por ahí. Entonces se entra y sale, donde está, allá de aquí, allá donde está, eso se le pega al que está. La situación ha provocado de que la docencia aquí en la escuela de la comunidad ha sido suspendida como forma preventiva. Según, no somos médicos, según la comunidad y lo que se ha podido ver, creemos que el moreno tiene lo que le llaman la viruela del mono. No sabemos ni siquiera qué es eso. Mientras que las autoridades del Ministerio de Salud Pública niegan que se trate de la enfermedad de la viruela del mono. Nosotros estuvimos por allá, el paciente fue evaluado por un dermatólogo, el cual diagnosticó que el nacional haitiano lo que tiene es un herpesóster facial contaminado. Él recomendó el tratamiento, el paciente se está tratando. En el día de ayer estuvimos visitando al paciente. Aunque las autoridades del Ministerio de Salud Pública descartan que se trate de la enfermedad, los residentes en esta comunidad del Jóbo están en pánico. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Entrada la tarde y las primeras horas de la noche, una vaguada generará nublados con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la Romana, el Ceibo, Ato Mayor, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, la parte sur de Santiago, Asua, San Juan de la Maguana, Elías, Piña y Dajabón. Entrada la noche, dichas actividades disminuirán dando paso a un cielo de nubes dispersas. Además, una onda tropical se ubicará al este de Puerto Rico moviéndose hacia el oeste. Y en pantalla, ahí le recordamos nuestra pregunta en X. ¿Cree usted cómo señala una encuesta que a la mitad de la población dominicana no le preocupa la corrupción? Si le resuelven sus problemas, no olvide responder con el hashtag Opina S&N. En breve, sus comentarios. En tu mundo, cuando hoy se cumple un mes de las elecciones, la oposición venezolana marcha en varias ciudades. Aquí, un reporte.